Es tan difícil de creer Que no te volveré a ver El sol al pensar me atormenta Y no quiero vivir así Tendría que vivir sin tus besos Prefiero morir Pero es que ya Pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas Y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar Quéreme más Quéreme más En cada palabra mi voz Te canta con tanto Porque te quiero tanto Quéreme más Extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Y saludos a todos los clubes de fans En especial por allá Para Thalía y el club de fans Quéreme más En cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Quéreme más Quéreme más Quéreme más Extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Quéreme más Quéreme más Quéreme más Quéreme más ¡Gracias! ¡Ya se cansaron!